En la zona más oriental de los Pirineos Ostenses se concentran un gran número de cumbres de altitud superior a los 3.000 metros. Entre ellas destacan el Posets con 3.375 metros y el Aneto que con 3.404 metros constituye la cumbre más alta del Pirineo. Este conjunto montañoso situado en las cabeceras de los ríos Cinqueta, Ésera y Noguera Rivagorzana presenta actualmente un excelente estado de conservación, lo que unido a su gran riqueza geológica, faunística y botánica llevó a su declaración como parque en 1994 y a su reclasificación como parque natural en 1998, protegiéndose 33.267 hectáreas, entre las cuales 350 corresponden a los 13 glaciares que alberga el parque en los macizos de Posets, Perdiguero y Maladeta. Estos glaciares que forman parte de los monumentos naturales de los glaciares pirinaicos son los más extensos del Pirineo y confieran al territorio un espectacular y característico modelado glaciar con grandes valles en forma de U, importantes desniveles en las laderas por donde discurren cascadas y torrentes, cuencas graníticas pulidas por el hielo, una centena de ibones o lagos de origen glaciar, importantes crestas y pequeños heleros y glaciares todavía activos. La altitud de la zona, entre 1.500 y 3.404 metros, le permite una gran diversidad biológica, con algunas especies endémicas o en peligro de extinción y fauna propia de los pisos bioclimáticos de alta montaña. El excelente grado de conservación de los valores naturales presentes en este espacio, que han perdurado hasta nuestros días, ha convertido al parque Posets Maladeta en uno de los más valiosos representantes de los ecosistemas de alta montaña de la península ibérica. Fundación de La Ciudad reformulacionalada reekas Gracias por ver el video.